La pelota que viene para Tarabini, le pega a Tarabini Fogar de delante, cuando el campo rival Va para Bordonaro, metió la mano allí Se queda para Miranda, va Miranda, grito gol, va Miranda, grito gol ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Carlos! El pájaro Pablo Miranda Y voló, voló Así el pájaro Se metió contra los centrales Luego que saltara en lo alto Bordonaro Para mí metiera la mano Buscando al pájaro Miranda Una avivada De Martín Bordonaro Para habilitar a Miranda De mano a mano con el arquero Que se iba a poner nervioso Aquí en esa cancha El ejeracio Sálice Que lo vio nacer futbolísticamente El pájaro Enfrentó al arquero Perata Y puso el tanto del empate Impensado para algunos No para San Carlos Que no se cansaba de buscarlo Tal vez estando fútbol Pero con garra Y con la búsqueda incesante El pájaro Miranda Minuto 43 De la parte final del encuentro Por el empate para San Carlos Lo empató el Celeste Miranda Con la vuelta Al Genacio Sálice Con su vuelta a Benicio A San Carlos y al gol Le da un punto valiosísimo Al equipo de Zuccarelli En ese armado de la primera vez Metropolitana Uno para Levilla Uno para Morón De Morón no tuvo nada Para definir el pájaro Ahora estamos en 45 minutos Del segundo tiempo De Morón Al De Morón no tuvo nada Al De Morón no tuvo nada ¡Gracias!